Sabemos administrar la economía adecuadamente, tenemos que llegar a acuerdos políticos, institucionalizar ciertos cambios, incorporar a las mayorías con la irrupción de la tecnología para dar el salto hacia adelante, más aún con retos como el TPP, la proyección hacia el Pacífico y ya no hacia el Atlántico, ¿por qué los Estados Unidos vira del Pacífico hacia el Atlántico? Porque el crecimiento futuro está en el Asia y América Latina forma parte de ese crecimiento y somos el eslabón que tiene que establecer China entre el Pacífico y el Atlántico en su proyección hacia el África. Panamá, clave con la ampliación del canal, Cuba fundamental con el puerto de Mariel, que es el puerto de trasvase para el comercio hacia el futuro. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.